Mírame Mírame que no se apague la luz de tus ojos ya hasta el amanecer Que tu sonrisa me llena de vida y luego yo me lo miré como siempre lo hago Y otra vez sigas sintiendo la misma carita y en ella me perderé Y en esa boca que me da la vida que me lleva al creer Y en el amor y aunque me parezca raro No paro de mirar, voy a la luna cuando sientes cero Cuando te he visto pasar, esto eres la dulzura que dejaste un día claro Ya tu eres para siempre y para siempre la verdad Tu vida me la creo Tu vida es para mi Tu boca me la veo Que bonito es vivir Tu vida me la creo Tu vida es para mi Tu boca me la veo Que bonito es vivir Y escucharé la promesa que saldrá de ti Tengo el alma para siempre y en ella confiaré Y en ella confiaré Hay que regalo mía dar la vida de nuevo Yo viviré Y en un día más claro Yo lo sé Si merezco lo que echo viviendo Pero algo te diré No he sentido nunca algo tan bello que alegría de tener Tenerte siempre, siempre, siempre a mi lado No paro de mirar, voy a la luna cuando sientes el ojo Cuando te has visto pasar, ya tú eres la dulzura que dejaste un día claro Ya tú eres para siempre y para siempre la verdad Tu vida me la quiero, tu vida es para mí Tu boca me la veo, qué bonito es vivir Tu boca me la veo, qué bonito es vivir Tu vida me la quiero, tu vida es para mí tu boca me la bebo, que bonito es vivir, tu vida me la quedo, tu vida es para mi, tu boca me la bebo. y Gracias por ver el video.